Economista, bueno, pues estoy en alta voz aquí, estoy con la persona interesada en el tema, solamente que está haciendo una propuesta en la cual quisiera que transmita urgente para tener ya las decisiones que tomar, me dice que dadas las circunstancias políticas que está el país, habría que pagar en partes haciendo un acuerdo de pago. Este es un fragmento de un video compartido por La Posta, en el que se evidencia una presunta negociación entre Ernesto Ripalda, mismo que asegura ser asesor político del asambleísta Celestino Chumpi para vender puestos públicos en el Ministerio de Agricultura. Según este medio de comunicación digital, sería la primera denuncia de corrupción que pone en duda la integridad del gobierno nacional. Ante esta denuncia pública, el ministro de Agricultura, Pedro Álava, denunció este jueves 31 de marzo ante la Fiscalía General del Estado un presunto acto de corrupción por la supuesta venta del puesto de viceministro de Agricultura para que se establezcan responsabilidades irresponsables y se proceda con todo el peso de la ley contra quienes se hayan tomado el nombre de esta cartera de Estado. Me encuentro en este momento acompañado de mis dos viceministros de mi absoluta confianza para informarle al país que hemos procedido a presentar la respectiva denuncia en la Fiscalía para que se investigue hasta las últimas consecuencias lo denunciado por este medio digital de manera que se establezcan responsabilidades. El asambleísta por la bancada de Pachacútic, Celestino Chumpi, rechazó la vinculación con Ripalda y aseguró que no sería su asesor. A este señor Ripalda, el supuesto asesor, desconozco que él sea mi asesor. Rechazo rotundamente de que él haya sido asesor mío. No sé de dónde surge esta calidad de asesor. Voy a solicitar mediante copia certificada a la Secretaría General para que le provea la certificación en donde se indique que él es mi asesor. Ante la importante denuncia presentada por el medio digital y luego de ser replicada ante la autoridad correspondiente por parte del Ministerio de Agricultura, encabezado por Pedro Álava, el Gobierno Nacional emitió un comunicado oficial en el que exhortan a la Fiscalía para que proceda con las investigaciones correspondientes. Además, en el escrito se aseguró que el presidente brindará toda su colaboración para que este proceso se desarrolle con transparencia. Para Último Ahora Ecuador, Laura Sánchez.